¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el Ken original, este es el Ken de los 60's Fue el primer Ken Vean eso, está completamente diferente al Ken que conocemos hoy en día De hecho, este tengo entendido que lo sacaron en versión así rubio Y también salió en versión de pelo castaño Pelo café Yo tengo este que es el rubio Pero sí, ese es el primer Ken Y después, obviamente fue cambiando Y después se convirtió como que este Ken Entonces vean, parecieron dos muñecos completamente diferentes Bueno, sí lo son Son dos muñecos completamente diferentes Pero me refiero a que dos personas O dos personajes completamente diferentes Pero en realidad los dos son Ken Nada más que les digo, con el tiempo fue cambiando Y pues ahora, obviamente el Ken que conocemos hoy en día Es completamente diferente De hecho, se ve más joven Es... Bueno, no voy a decir nada Pero se ve muy diferente a este Ken Pero sí, este es el Ken original Y después pues fue cambiando Entonces sí, ahora pues ya ven que Pues está muy muy diferente a estos dos Pero sí, quise mostrarles este Ken Porque por si lo llegan a ver Es una pieza muy padre para tener Si lo llegan a ver, no lo dejen Llévenselo porque está padrísimo Y también tengo a Alan Vean, este es Alan Y Alan está padrísimo Este viene siendo el mejor amigo de Ken Entonces sí, este también es de los 60's A mí me recuerda mucho a Archie El cómic Archie Obviamente no es él Pero me lo recuerda mucho No sé, me da como que Como que siento como que Archie se... No sé si salió el primero Archie Salió el primero... No sé Pero uno se copió del otro, creo yo No, pero este... Este viene siendo, les digo, Alan Viene siendo el mejor amigo de... De Ken Y ya después, con el tiempo Pues hubo este otro Alan O sea, es un Alan completamente diferente Y yo dije yo A lo mejor simplemente coincidió Les pusieron el mismo nombre Pero no En esa época Cuando salió este Ken En los 60's Lo hicieron pareja Con Mitch Se supone que salió en un playset Después con Mitch Entonces se supone que era la pareja de Mitch Y si vamos a Los Angeles Y nos adelantamos A los que 2002, 2003 Conocemos estos dos personajes Que es Alan y Mitch O sea que básicamente Este Alan Es como que Este Alan Nada más que como que más nuevo Y porque obviamente la Mitch Bueno, no tengo la Mitch para mostrarles Pero También tenía su Mitch así pues Antigua Y pues sí Se veía diferente Pero sí Se supone que este Es este ¿Sabían eso? Está raro, ¿no? Porque es completamente otro mono O sea El molde es completamente diferente El pelo es de otro color Pero se supone que es el mismo Al igual que Estos dos Son el mismo Con una muñeca Que Esta es Jazzy Jazzy estuvo Por muy poquito tiempo Ella salió en el 88 Y en el 92 Ya La retiraron Ya dejó de salir Y ella viene siendo Jazzy Ella viene siendo La prima de Barbie Sí Barbie tuvo una prima Muy poca gente lo sabe Así que si tienes esta pieza Está padrísima Siento yo que está muy padre Es a lo mejor una pieza Que no mucha gente quiso Sin embargo Siento yo que Para un coleccionista de Barbie Es una pieza Muy muy padre Porque es una pieza Que salió Por un par de años Entonces tenerla Como coleccionista A mí la verdad Me da mucho gusto Tenerla Pero sí Ella viene siendo La prima de Barbie Se llama Jazzy Y ella Vean Está Un poquito Más alta Que Barbie Si ven Barbie trae Tacones Y Jazzy Está un poquito Más alta Que ella Aún así Entonces sí Está súper alta Y se supone Que ella Es su prima Pero sí Ella es una De mis De mis muñecas Favoritas De mi colección Se me hace Una pieza Muy muy padre Vean su cara Está muy padre Y se supone Que es una jovencita Este O sea Su cuerpo Es de una jovencita No es un cuerpo Como por ejemplo El de Barbie Que tiene Le pusieron Este Su cuerpo Así como más Como Como Curvía Con curvas Vaya O sea Vean el cuerpo De Barbie Así con curvas Y el de ella Es como De una jovencita Porque se supone Que es una jovencita Nada más Que es una jovencita Muy alta Pero está padrísima Entonces sí Ella estuvo Nada más Les digo Desde el 88 Hasta el 92 Y ya dejaron De hacerla Así que si tienes Esta pieza Es una pieza Muy padre Para un coleccionista En mi opinión Ok Vamos con el siguiente Que yo pienso Que mucha gente No conoce Les digo A lo mejor sí Si ya lo conoces Perfecto No todos Y esto es cierto Que es una pieza Que mucha gente No sabe sobre él Y viene siendo Kevin Kevin Viene siendo El novio De Skipper El novio Oficial De Skipper Kevin salió En el 92 Pero salieron Diferentes versiones Salió por ejemplo Este Que tiene el pelo Como cafecito Y salió uno Que tiene el pelo rubio Pero los dos Vienen siendo Kevin De hecho se llaman igual Es el mismo molde De la cara El mismo molde De hecho Igualito Nada más lo que cambia Es el color del pelo Básicamente La pintura Porque es el mismo Porque es el mismo Exactamente El mismo molde Pero sí Este viene siendo Kevin Es salió en el 92 Y es el novio De Skipper Se supone Que es el novio De Skipper Cuando Esta era Skipper Como ven Es un jovencito Y si lo comparamos Y si lo comparamos Y si lo comparamos Con un Ken Es más chiquito Es más chiquito Al igual que La Skipper Es más chiquita Que Barbie Porque pues se supone Que es más Más jovencita El Kevin Es más chiquito Que un Ken Porque es un jovencito Entonces sí Este Este es uno De mis piezas Favoritas Que tengo en mi colección Y les digo Tengo de hecho El de pelo amarillo Pero no sé Donde lo tengo No lo hay Yo tengo que buscarlo Entre todas mis cosas Pero sí El que tengo para mostrarles El día de hoy Es este de pelo Así como castañito Tiene unas luces De hecho En la parte de frente Si ven Pero sí Salió esta versión Y salió también La versión De pelo Rubio De hecho salió El que está vestido De básquetbol Esta también salió Pues este Y salió uno Que está vestido De De la colección De pizza Si no me equivoco Entonces sí Salieron No salieron muchos Salieron como Tres o cuatro diferentes Pero sí Y todos fueron Como que en ese año Porque de hecho No duró mucho Y después lo retiraron Ok Y ahora vamos con Tommy Sí Tommy Es muy popular Tommy a lo mejor Casi todos lo conocen La mayoría de ustedes A lo mejor lo van a conocer Este viene siendo Tommy Y Tommy Es hermano De Ken Sí Tommy es hermano De Ken Mucha gente piensa Que en algún momento Fue hermano De Barbie Pero no Tommy nunca fue hermano De Barbie Tommy fue hermano De Ken De hecho salieron En un playset juntos Que decía Big brother Little brother O algo así Este Pero sí El Tommy Viene siendo un hermanito Para el Ken Y pues me parece Algo muy padre Que el Que tengan Este su Su hermanito Está muy padre La verdad es que Yo sé que mucha gente Conoce el Tommy Pero no saben Quien es Tommy En realidad Muchos piensan Que es hermanito De Barbie O un amiguito De Barbie Y en realidad Viene siendo hermano De Ken Entonces de ahí Es que origina O sale El Tommy Y Tommy Se quedó Entró en el 97 Y estuvo Hasta el 2007 Y en el 2007 Dejaron de hacerlos De hecho Salió Era cuando estaban Por ejemplo También las Las Kelly Las Kelly Empezaron en el 94 Y después sale Tommy En el 97 Luego las Kelly Se quedan Hasta el 2010 Y Tommy Se retira En el 2007 Estuvo como que Menos años Así que si tienes Un Tommy Es que padre Porque los Tommy También son Algo difíciles De encontrarlos Y son unos muñequitos Súper bonitos También en mi opinión Pero pues bueno Espero que haya sido Pues algo informativo De cierta manera Este video Porque la verdad Es que hice mi tarea Pero bueno Los quiero Y hasta la próxima Cuídense mucho Mis hermosos Y déjenme saber Si alguna de estas No la conocían O si las conocían todas Déjenme saber Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos